¿Qué tal, videovidentes? Bueno, como comenté en un video anterior, las llaves de cadena se pueden construir fácilmente con un caño, una cadena en este caso de bicicleta y este era un caño de un gato, digamos hidráulico, de esos carritos para subir autos que se destrozó y bueno, el mango lo he utilizado para hacer una llave de cadena está soldada, le soldé aquí este hierro, doblado y por aquí pasa la cadena desde aquí se regula, obviamente, que es bastante larga y después aquí tenemos hecha una con cadena de moto y un caño de gas en este caso no está soldada, está abulonada, doblemente al caño que fue roscado y en este caso la cadena se pasa en el interior del tubo y el mismo tubo presiona cuando uno hace la fuerza así que bueno, estas son dos llaves de caño caseras obviamente que se pueden construir con miles de materiales el mango puede ser madera, caño, hierro una llave que se rompe, una llave francesa que se rompe por ejemplo, podemos aprovechar la estructura del mango puede ser cadena de bicicleta, puede ser cadena de moto son herramientas muy prácticas, muy útiles para sobre todo caños de grandes medidas pulgada y media para arriba pero también miles de usos desde una tuerca que no se puede aflojar una tapa que no se puede abrir así que muchos usos después en otro video les voy a mostrar las aves de cinta que es exactamente la misma construcción nada más que se reemplaza la cadena por una cinta ya sea, puede ser de goma puede ser una cinta de, una persiana de enrollar puede ser un zuncho de cuero un viejo cinturón o sea, hay muchas maneras de hacerla y son muy útiles y prácticas así que bueno, nos estaremos viendo en un próximo video espero que sea de su interés e incentivarlos para que hagan sus propias herramientas no hace falta gran tecnología para esto así que saludos y nos estamos viendo en el próximo saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!